Muy buenos días tengan todos mis amigos de las noticias fin de semana Te saludo a tu amigo Mario Farías de Fairy Trips El día de hoy te voy a enseñar a preparar una botana muy nuestra y muy rica que podemos aprovechar en esta época decembrina Pero no sin antes, vamos a seguir las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades sanitarias y vamos a sanitizar nuestras manos Para esta receta se necesita Papita camray o de galeana Carne seca de res en tazajo Consomé de pollo Una lata de jalapeño en escabeche o también puede ser serrano Cilantro Y jugo de 5 limones Para iniciar vamos a servir agua para poner a cocer nuestras papitas de galeana o camray Bueno, mientras se esté calentando el agua vamos a preparar nuestra salsita Y para la salsita vamos a combinar nuestro cilantro Lo vamos a poner en la licuadora con nuestra lata de jalapeño en escabeche Y le vamos a agregar consomé de pollo con el jugo de los 5 limones Hay que pasar unos minutos y el agua empieza a hervir Con mucho cuidado vamos a agregar nuestras papitas Para que se empiecen a cocer Y hay que estarlas monitoreando para que no se vayan a tronar Pues como bien saben Nuevo León y el noreste de México Es una tradición la carne seca Y es un excelente acompañante para botanear Solo con el que le ponga el limón Jala bastante La salsita ya está lista Nada más vamos a esperar a que las papitas estén Pues ya pasaron como 20 minutos Y ya están nuestras papitas papá La vamos a apagar Y lo que sigue es lo más sencillo del mundo Vamos a mezclarla con nuestra salsita Para que esta botana quede perfecta Lo que hay que hacer es Bañar nuestras papitas con esta salsa Que se embeba muy bien Y la carne seca donde compadre Cuando entra la carne seca Bueno Esta salsita es ideal para esta carne seca O sea tú podrías checar Mira vamos a probar Y le da un toque De limón delicioso con el cilantro Especial Pues vamos a probar ahora la papita A ver si no está muy caliente Porque acaba de salir Está en su punto y de lujo Así de sencillo Pues si te gustó esta receta botanera Para estas fechas decembrinas Te recomiendo que nos sigas en nuestra página De Facebook, Instagram y Youtube En las tres nos encuentras como FariTrips Fari con Y Garraza Te garantizo que juntos Vamos a conocer Todo lo que nos ofrece El Noreste de México El Noreste de México